Si yo pudiera vivir los juegos, Uribe sería el hombre más feliz del mundo, bro. Te lo sé, bro. Literalmente, Andy Willis sería más peligroso. Espérate que yo conozco a Vegetta, bro. ¿Yo conozco a Vegetta, bro? Que si se me van. Y se empieza a chupar, bro. Se empieza a chupar, bro. Chupar poco lo que le hago, bro. Te lo juro. Le pagaría millones y millones de euros para que me hiciera una casa, tío. Para que me... Porque él, en verdad, siempre ha dicho que le hubiera encantado estar arquitecto o decorador de interior, no sé, algo así. Y te lo juro que le pagaría una pasta, lo que fuera, porque... O que me decorara el interior, o que me hiciera él la casa, sabe, arquitectóricamente. En plan, no que ponga los cimientos de esa mierda, sino que me la dibuje y todo eso. Estaba al plano. Exacto, bro. Lo... Te lo juro. Que diría a la casa que te sale. Que la polla, que la ganaba. Te lo juro, bro. Lo juro, bro. Yo es que tengo pecha de mi mente de Vegetta. ¿Sabes? Porque como soy un fan, ¿no? Sí. Me sale pecha porque él siempre dice que cuando se vaya ahí de YouTube, va a decir todo en plan... Todo lo va a decir. Este, este, este y este. Este móvil. ¿Sabes? Porque piensa en Vegetta, bro. ¿Tú alguna vez has escuchado una polémica de Vegetta, bro? ¿Alguien que le pueda decir algo? Pero es un dios, bro. Es un dios entre hombres. Ese tío no se le puede decir nada. Que nunca ha hecho nada. No es como Willy, bro. Porque Willy ha tenido sus peleas con Stack. Ha tenido sus peleas con no sé quién. Con TheGrefg, bro. Con TheGrefg ha tenido un huevo de peleas. Pero Vegetta, bro. Con nadie, bro. Con nadie, bro. Con nadie, bro. Nunca. A lo mejor ha aparecido por ahí por una pelea de Vegetta, de Willy y esto en algún vídeo. Pero él nunca se ha metido. Porque es Jesucristo. Y se lo sabe todo de todo, bro. A ver, es que no es que no es tiempo lleva, bro. La verdad. Y... De Vegetta y Willy, te digo una cosa, bro. Son muy ricos. Porque mira a Marlion hasta donde ha llegado, bro. Yo no sé si has visto todo Marlion en el LCS. No sé. ¿Ese equipo lo montaron a Vegetta y lo murió? No. Ese equipo, ellos no lo hicieron ellos, ¿sabes? Pero han comprado la mayor parte y son dueños de todo el equipo, ¿sabes? Todo lo que hace el equipo, todo lo que gana el equipo, se lo llevan ellos. Y ellos le proporcionan todo, ¿sabes? Ponen todo el dinero para todo. Y no es solo el LOL, ¿sabes? Que ese equipo está en muchos sitios. Creo que está en Clash Royale. En Valorant seguramente. En Valorant, seguramente. En Valorant está, sí. En el Counter no sé si había uno. Tocaban casi muchos juegos, no todos, pero muchos. El competitivo bueno, ¿sabes? No sé si el Counter o el Counter creo que no. Pero, bro. ¿En el Counter últimamente mucho competitivo? Sí, bro. En el Counter desde siempre, cabrón. En el Counter literalmente en deportes, en plan, deportes de videojuegos que se ven. Lo más visto son Counter y LOL. Deportes profesionales. El Counter, bro, es impresionante. ¿Te nunca has visto de tu profesional, bro? No. Bro. Mírate a Stacks. En plan, aunque no te guste el juego, mírate un par de videos de Stacks. Porque Stacks es buenísimo. Y ese juego está muy guapo. Sí, sabe jugarlo muy bien. Y Stacks es muy, muy bueno. En plan, el Stacks si se expusiera. Pero, ¿él no juega el Call of Duty? El... El... Eso hace ya por lo menos un día año, bro. Él lleva una pila dedicándose, no profesionalmente, pero en parte profesionalmente al Counter. Ah, es que él ha jugado el Counter. Él ha jugado el Counter. Pero, pero el Counter es que está muy guapo. El Counter mueve mucho dinero con la caja y todo. Ya, ya, eso lo sé. El que puso de moda lo de comprar caja y todo en España fue Stacks, bro. Fue el primero que empezó a hacerlo con el Poker. No sé si era con el Poker. Creo que sí. No sé, pero Stacks es muy bueno, bro. Stacks ese hombre no tiene sentido, la verdad. He visto... Tiros suyos y tal, en plan... Jugadas suyas. Y... Juegan muy bien al Poker. Al Poker, al Counter. Y el Counter es que es un juego muy bonito, bro. No es como el Valorant. ¿Sabes? Es un juego que... No sé, está muy bien hecho, la verdad. A mí me gusta mucho. Sinceramente, lo que pasa es que no lo juego porque es como el Valorant, tío. Eso de tener que quedarte quieto, tal. Tener mucha presión. Supuestamente el Valorant es más difícil que el Counter. Y el Valorant, el que se va... El que va a heredar todo, bro. Va... Valorant con la tontería. Crece un huevo en... Un... 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 Es que... Un... Un... Es que... Yo te digo que quieren... A a a ti el DC te gustaría, bro... Y... Hay... D и tal y... Y... Yo creo que te gustaría mucho, bro, porque no es un juego como el Valorant, ni como el Counter. ¿Sabes? Es... Es muy chulo. Y tiene personajes así... Guapos... Yo creo que te gustaría, tío. Cuando te pille un ordenador mejor, lo vamos a jugar. No es. Como me pillo en el adobe home. Nos vamos a jugar un juego de cosas, bro. Te puedo ir regalando piezas, bro, poco a poco. Que cabrón. Que monta un PC. Que cabrón no, bro. A ver si que no me importa, bro. Que tienes a alguien que jugar, hermano. Malos cuando te vaya a la puta universidad, bro. Ahí si quiero tu biber pelo, cabrón. Bueno. Cuando tenga vacaciones. Lo que pasa es que sí que... Va a estar mucho más complicado hablar entre semanas y tal. Cuidado, a ver si te vas a ir con alguna lagartona holandesa, bro. ¿Cómo te va con el tema, tía? Que va, bro. Fatal. Sí. Sí. Bueno, a ver. Fatal. Hermano, Fatal lo que da es el fucking LOL, bro. Diez minutos esperando por una partida, la verdad. La verdad es que sí, no veas. ¿Qué coño que pasa? No va, pero es que no sale nada, la verdad. Pero bueno, le saldrá. Bueno, un proceso, bro. La vida es el paciente, bro. No veas. Yo tengo aquí una cerveza. No me pimpla ahora. Estoy viviendo un monstruo. Un revuelco, tío. Que chao. De revuelco la cerveza, que combinación una mierda, bro. Es la verdad. Me tiene el oído mal batido, tío. Es de proteína. No veo, bro. ¿Tú te tomas batido o qué? Yo no, yo me tomo yogures de proteína y tal. Pues te recomiendo meterte en tema de polvitos y tal. Yo te puedo guiar un poco. Pero si te estás metiendo peso, te lo recomiendo mucho, eh. Ya lo sé. Es que mi madre está a rayar. Porque me lo ha dicho mi madrina, que es médico, que los polvos esos son malos para ligar y tal. A ver, depende de qué polvo. Porque si te metes gelatina en pastillas, como se está metiendo el Héctor, pues sigue un poquillo malo. ¿Sabes? Pero si te metes lo que me meto yo, por ejemplo, que es extractos de proteína, tal. Es como fruta molida, por así decirlo, ¿sabes? Mucha proteína envasada, avena, tal. Tiene también... ¿Cómo se llama esto? Queratina tiene. Y tal. Y eso tampoco es malo, ¿sabes? Yo lo que te recomiendo es que hagas lo que he hecho yo. Te vas a un sitio que sepan y que te guíen. ¿Dónde te ha ido tú? Yo me iba aquí al lado, bro. En plan, en el centro hay un sitio súper bueno de polvito y tal. Ah, tú dices una tienda, sí, sí. Claro, una tienda. Yo pensaba, digo, ¿tabía un dietista o algo, cabrón? Que va, que va. Espérate. Dietista tengo a mi padre, bro, que ha sido cultivo. Sí, 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 sí. Me va a tocar otro no brazo. Yo te lo digo, bro, porque si... Si estás en volumen y quieres coger peso y tal, tienes que encordar y eso es que te ayuda. Ya, ya, mi mamá me mantiene en forma. Claro. Y babullo. Vale. Es que, claro, siempre dices que tu madre, o sea, tu madre y la me callo, o sea, a la puta boca. No, yo no sé. Yo tampoco. Pero, mira, yo estoy ganando peso por ahora. No mucho tampoco, pero tampoco es que quiera yo ganar muy rápido, mucho, ¿sabes? Poco a poco. Claro, bro. Eso también... Yo te lo estoy diciendo porque aparte de ganar peso, también lo que te hace es que el músculo te... Te crece claramente. No es que se te haga grande también. Se te defina, te sientes más... bueno, la parte no es más fuerte, tampoco, ¿sabes? Pero se te nota, bro. Yo llevo un mes y me llego más hambre menos, bro. Ya sé. Claro que sí, bro. Si es que cuando quema, bro, y tú te metes eso, bro, directamente estás metiéndome más más a voscula, bro. Eso no se te va acumulando. Ya. Yo no he servido toda la clavícula. Yo me estoy hinchando a comer. Yo me estoy hinchando a comer. Eso es lo que hago. Un cerdo, bro. Eso sí, come bien, pero come como un cerdazo. Eso sí, tampoco. Come mucho y tortura me da mucho, eh. Que yo, si me toca meterme un capsulo, me lo meto entre el pecho y el espalda, eh. Claro, bro. Y cerveza. La nutrición, sí, bro. Es importante. Es importante. Es importante, pero si tú no quieres ser profesional, profesional, ¿sabes? Tampoco es tan basta. Sabes, no tienes que estar ahí. No me tengo que hacer un filete empanado de pollo, hermano. Tiene que estar, eh, eh, diez minutos empanado. Eso es verdad. Eso es verdad. Eh, sí, bro. Y eso me lo dijo a mí el profesor que me estaba... Bro, mi profesor de... Me acuerdo, el de ICO, bro, estaba amamadísimo, bro. No sé si te lo acuerdas que te dije que me iba a volver gay por ese hombre. No me acuerdo de esa conversación. Bro, ese tío tenía el cuerpo perfecto, bro, súper definido, bro. Y se le notaba a pechar las camisetas y todo, bro. Te lo juro, tenía como 50 años, bro. ¿Sí? Te lo juro, bro. Y estaba súper megalético, bro. Y era mi profesor de nutrición y del cuerpo humano y de todo. Para no, ya los huesos, los músculos, el entrenamiento y tal. Y, bro, ese tío, la verdad que enseñaba bien. Y ese tío nos dijo que si nosotros nos queríamos poner fuerte y no queríamos ser tampoco aquí My Tyson, ¿sabes? Y nada de eso, pues simplemente con que comamos bien, regular y lo que queramos. Realmente tampoco que nos estemos echando todo el día chocolate, sal y toda esa mierda. Pero que comas bien no te va a hacer más, o sea, te va a hacer más que menos, ¿sabes? Siempre. Sí. Sí. Es verdad, bro. Porque yo, por ejemplo, ¿no? Todavía me lo dice mi padre, tú come lo que te salga de la polla. Come lo que te haga mamá o lo que te haga yo, ¿sabes? Porque mi padre también, si no me entrenas duro, hace comida buena. Y ya está. Y no hay más. Eso. Yo lo que hago es eso. Come más. Y procura comer un poquito más de proteína en mi alimentación. Pues más huevos, más huevos, más huevos pollo. Eso es lo que intento. Eso es lo que intento. Y bueno, también lo que voy yo muy bien para engordar son frutos secos, bro. Los frutos secos como. La verdad. Y como bastante plátanos también. Yo he visto hinchas de plátanos también. Los plátanos eran muy buenos, bro, para los trolitos y todo. Pescado muy bueno, tío. Sí. Es la variación, ¿sabes? Todas las mañanas me como un salmón. Entonces vamos a bajar con este. Y yo también te digo, ¿un feed el mí? Estoy flipando un poco, la verdad. Hostia. Me han enganchado. Tira, tira para atrás, ¿no? Si hay algo flasheado aquí. No, no, tío. Oh, hijo de puta. No, no, no. Ni te rayes. Ni rica. Ni rica. Ni rica. Ni rica. No, no, ni te rayes. Ni rica. No te han robado, ¿no? Parece que no. Uh, he visto todo lo ahí, eh. Sí, yo también he visto. No. Ahí está. Pero no hay nada, eh. Está aquí. No hay nada. Míralo. Me baja, eh. Me lo hago, me lo hago. No te rayes. No, eh. Si, es que el 1 al principio es súper squishy, bro. ốn, que si. He hecho. Ugly, ya exterior. Son,ых übersWh Mat Timurple, tempero. Es que el fidel podría haber subido cara'no mio. Literalmente El Nunu se ha quedado A un PS, bro De vida, bro, lo he visto Joder Es que no lo he seguido, me he quedado ahí Pero me ha venido el puto Fizz Vale, ya está en el fin Pues nada, no veo el que Al menos no he pedido el Drake Y no he perdido Ha estado flash y todo De puta madre, bro Ten cuidado que te puede ir Es que es muy malo, bro Es hierro 4, bro No tiene maestría con este El Nunu tampoco era muy bueno En verdad Es que tenía que haber dicho que bajara No, no, ya da igual, ¿sabes? Que he sido gilipollas No sé por qué no Yo qué perezado el Fiddle, ¿no? Yo digo eso Si no se calla, reportado y silencio No, me sacó un nivel Bueno, el Nunu no te puede subir porque estaba abajo Puedes seguir un poco si quieres Vale Yo no debería bajar Pero, tío, tío Pero, tío, esta gente Vale, yo me he llevado otras dos plaquitas Vale, yo me he llevado otras dos plaquitas Nada Por qué le he pegado al support Pero, tío, no va mal tampoco Joder, es que timing me ha respondido el Rammus, bro He dicho eso y he dicho así, tú lo dices Ah, se va a estar dentro de ahí Joder, ahí sí No tengo una No tengo dos No tengo dos Yo creo que sabes que ahora por lo visto en la liga falta de jugadores en la liga de la SSS, y están cogiendo hasta bronce y de todo, te lo juro Ryo te ha dicho que literalmente los equipos pueden fichar que les salga de la polla, de cualquier nivel, antes era el mínimo era el diamante, ahora puede ser literalmente cualquier nivel, osea nosotros 5 podríamos un montón de equipos y a la SSS, lo que pasa es que supongo tendrán una entrada, buenísima calda, dios, muy buena bro. Un bukake bro bro, yo al nudo le hago un counter bro, y se está haciendo colapé, bueno es que todavía no se ha pillado ni, no había ni comprado, esto es lo que tiene bro, cuando yo voy a llevar una plaquita. Baja, que si vieran yo, no lo hacen. Bueno, tú estamos ahí un poquillo, ¿tienes TP? No, bajo, bajo, le echo un poco el lío, le echo un poco el lío, espérate, espérate, aquí no terminando, ai. Vale, ya le he jodido el control. ¿Puedes, no? V bueno, voy a llorar con la palilla al Sabrinaby Meinberg, por favor. Vale, ya le he jodido el control, va. Ay. ¿Lo quieres mi, bro? No, no, no. Nos vamos a Nevermind por tu torre, que coño military. Lo estás diciendo. No estaban nada, tío. Aquí este cabrón tiene un guador. L claramente. Vale. Tu pasadero, aunque venga, no, yo creo que no lo tenemos, yo te olvido Yo en nada tengo de lo para ver Espérate, eh, si cae la torre le pegamos, si no, no Dale Uf, la que me ha dado Uf, me ha reventado, bro, me he esperado que me hiciera tanto, la verdad, vete, vete, vete No me ha dado tiempo, tío, a hacérmelo antes Lo que pasa es que, ah, porque ha tirado la R, ¿no? Es que ha tirado la R, bro, por eso no le he podido meter la E Nada, no te rayas, está bien, porque hemos tirado torre y tú te llevo aquí, lo malo es que yo no pensaba que me iba a quitar tanto, tío En la R como que le sale como llamas o algo así, bro, como que se vuelve de fuego Sí, 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 bueno, 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 hemos tirado Sí, hemos tirado torre en minuto 10, pero os puedo llegar a hablar El bot jugó al menos, lo ha vuelto mucho Entonces ya se lo tengo que comer rápido Vaya el Lulu que ha robado la juguera Yo me echo el primer Drake Yo ya tengo primer ítem El bot agitó Vale, a ver, fío, esa persona es por fin Vale Joder, sí Siempre tiene su brasa lo hago alto No, perdón Y yo creo que me va a meter a hacer el Drake Uh, está abajo Vamos y ya le ayudamos a pushar a mi tío Voy para allá, voy para allá Vale, va a gastar la R esto, hombre Ay, no me ha dado tiempo de tirarme la boca Es que no te ayuda, no te... Te lo hagas a todo, te lo hagas a todo Si te contentas, no te hagas la pinta No, vea, que gilipollas, bro Me da igual, bro, me da igual, bro Voy mamadísimo No importa, bro No vale, es que falla la R, tío No, no pesa nada De hecho hay una cuada... Sí, bueno, básicamente... Una triple Sí, básicamente sí, la verdad que sí Sí... Es que bajó el... La partida... La partida va muy bien Vente para Drake ¿Sí? ¿Para Drake? Vale Espérate, le roba plaquita Qué puta madre No hay una. No hay otra. Hostia, ya está aquí Yo no me había dado cuenta Este estaba mirando Sí, sí, ha suenado a ti de acuerdo Voy pa allá, eh Yo es que tengo en el sonido del LOL hiperbajo O que desde que el Antonio me puso una cosa Pa... Pa... Pa quitarme el sonido de las canciones de Twitch Eh, como que tengo todo super mega Este es este mismo No, no, que por la pasada Te puedes comprar media tienda seguramente Tengo 3000, si, es 3000 de bar Otro item bro, el tirón Minuto 14, dos itens Si tu tiras de TP No wey, al Yuru que lo está robando todo Tío Tú ve que puto ajo, de verdad Cuidado, voy a acelerarlo Pero este me levanto y yo me hago todos los objetivos Lo malo es que está el guarde ese tío El cangrejo aquí Nah, no se me hace nada si viene entre los ventilos La verdad No, no se me hace nada si viene entre los ventilos No, no se me hace nada si viene entre los ventilos No, no se me hace nada si viene el pulso Vamos un par de esto Va a venir Lulafe Da igual, da igual Da igual, da igual Da igual Yo en 15 tengo guerra, tío Yo soy el que me lo aguanto la verdad Es que me deberías en caer a mi Si, si, si Yo voy pegando poco a poco Da tiempo, da tiempo, el uno está demasiado lejos De locos De locos Hostias Te voy a tirar la E Cuidado Da igual Eh, me ha dado, tío Si le he conseguido un golpe Dale, dale, esto lo tiramos Ni tanto que lo tiramos Lo siguiente, lleva un golpe Evéntala Vámonos Uff, que locura, de golpe Bro, nivel 10, minuto 17, vamos bot Vamos bot Yo voy a pillar el Jashu, ¿vale? Yo no tengo ningún problema No lo siento No lo veo No lo veo No lo veo Aquí tienes al fidel Si, 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 estoy yendo, estoy yendo Me mata, eh Me ha pegado una habilidad y me va a matar, eh Que lo sepa Ahí está, a ver Joder, puta Nada, da igual Soy estúpido Da igual, bro Y yo, report rápido, bro Salud Ya te reporta la hora Si, si Debería bajar por el Drake, máscara Bueno, esos dos te los voy a tirar Puedo ponerle al fidel, bro Puedo ponerle a las cositas del fidel, bro Dale, 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 los pillo, los pillo Va a ser el blue Venga, venga Tengo que ir a este Dale, dale tú a este A lo que me piro Me dice, vamos a pasar aquí No sé vicino No sé si no me va a ir Esto no me va a ganar Dos times Uno Dos betel Dos 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 Joder, tío, es que aguanto muy poco, tengo que farmearte Baja, baja, baja ¿Y si deshazte tú el Drake? ¿Mata al Nuno? Sí, 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 sí Lo que pasa es que no tengo mana, pero yo hago eso El feeder es malísimo, tío No, pero tenías que haber bajado a matar al Nuno Es que no... No sé si llevo, ¿eh? No, no, ya da igual, ya da igual Mételo al Drake, mételo al Drake Es que este todo solo hacía fácil Ya Bueno, yo no sé Me voy, que yo tampoco voy bien, pero tampoco me apetece trolear Y yo Y yo, y yo, y yo, y yo, no estoy Me cago en la puta Porque es que vivo en el chat, bro No te preocupes, bro, han muerto una vez Y vas 11-0 Ya No sé si te has percatado Sí, 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 me da cuenta A ver Pide bastin con uno porque literalmente no estoy bastisitando Sí, sí, mira, mira, mira Te voy a decir, ¿qué me voy a decir? ¿Qué me voy a decir? ¿Qué me voy a decir? Yo lo tengo, como lo he reportado, me lo silencio ¿Qué me voy a decir? ¿Qué me voy a decir? ¿Qué me voy a decir? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Me sorprenda, bro Yo es que como lo tengo reportado, se me silencia, bro ¿Qué me ha dicho? Que me ha dicho que en vez de de uno para uno que me metan tinfa y no sé qué He comido un C1 que tengo el cerebro muerto no sé qué Está letrasado, bro, que tiene cinco años Está estresadito hay uno, hay uno, hay uno, no le voy a decir como son las cosas, la verdad he compezado, me voy a llevar al puto este no, 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 no le llevo a tu menos más no, si, pide a la muerte, yo de facto si, pide a la muerte, yo de facto si, pincan, mete una buena que va si se ha ido por aquí ya ve deberíamos de empezar a ir pusheando un poquito, tío la verdad, si quieres pushear top y yo subo y te ayudo en verdad lo que debería de hacer, tío o mí, sí, qué cuidado, cuidado si le pegas, pégale a Jesús no no, muertos los dos bueno, al menos nos voy a quitar la pantalla me voy a acabar de llegar ahora pero si, m Abuso verbal atitudinativo Seguro que significa ¿Qué? Eh, que seguro, que obvio, obvio Como diciendo, claro Eso no se ha venido, que flambe bro Eso estamos perdidos, como yo, bro Oh, tío, hermano, ¿qué estás haciendo tú ahí arriba? Haberme visado, bro Bueno, nos vemos Acávate, bro ¿Se ha quedado FK el fidel? Sí, está FK, bro ¿O está discutiendo con algo? Puede que no sepa dónde están las teclas, bro Sí Vamos a acabar, bro Hay que acabar ya, la verdad Cualquier que no es el de sube, está cogiendo Obvio Nos vemos Vamos a quitarme aquí eso, bro No puedo meter el resty No tengo mate Están en vivo Están en vivo Están en vivo ahora No tengo mate No tengo mate ¿Se lo quería hacer? No sé qué No tengo ¡Multa! ¡Hala! 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 Estar así toda la partida Te lo juro ¡Fuera de mi camino! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Se han amado! ¡Asesinato 2! ¡Muy los quita! Acabad ya, cabrones Que no vienen, hijos de puta, bro Me interesa... A ver, el único que está pegando es Yasugo, tío Me hace un... un presagio de randuin, bro Ya ves Fuerte, fuerte Como último ítem Para acabar Y otro lo que me está robando No se lo estoy robando Y ahora mira, te pega para mí, eh O sea, que tú vente Espérate un segundo y suba Están uno por otro Están uno por otro, eh No llego con la... No llego con la... El feed es verdad que era de asalto, ni lo Fuera de mi camino Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo... La M está retrasada, bro La M está... Full retrasada, bro A mí me viene el Olaf, ¿eh? No... No te va a hacer nada, bro Hazte lo tranquilito, bro Es que no va a tener huevo, bro Vale... No va a tener huevo ni de acercarse, bro Yo voy a puxar línea aquí Sí, vi que me ha pedido el gromo Es que hago 412 de AD, bro Qué puto me lo robó El Yasuo, bro Sí, me ha pedido Me acaba de gastar el R el feed Me encanta, bro Son los bombazos que le meto a la torre, bro Bro, me la como la torre, bro 10 inmortal Yo podría seguir pillándome armadura Lo que voy a hacer Oh dios, se hacen en el Elden, bro Vaya, el... Ha robado, bro Ha robado la Miss Fortune, bro Wee Con la cara, bro Bro, ha metido la peor R que ha metido Y que ha podido meter a una persona en toda su existencia Y la ha robado Increíble, bro Lo que voy a abrir Lo que voy a abrir Con cuidado Con un flamer, bro Espectacular, bro Esa joda Nunca mata Puta Hoy... Hoy me he liado a reportar a gente, bro Y me he quedado tan tranquilo, bro Sí, sí Yo también Yo creo que es lo mejor, bro Es que... ¿Para qué calientarse, bro? Pensa, mira Tenemos además ahora el botón súper fácil de darle, bro Le damos y nos quitamos de preocupaciones, bro Y lo que les tenga que pasar, le pasará ¿Dónde está? ¡No! ¿Qué pasa? Me han dado ese Me han dado ese, bro ¿Sabes lo que significa eso, no, bro? Ahí está Maestría 6 Maestría 6 pa Maestría 6 pa Mi primera maestría 6, bro Let's go Let's fucking go Bro Y un poco a buscar 4-20, eh Pienso Hermano Hostia, no tengo... ¡No me jodas! No tengo esencia de azules Tengo que abrir cosas Tengo que abrir cosas Tengo que abrir casulas, espérate Me cago en la puta Que no tengo esencia de azules Abrir los 5 Espérate, que es que tengo que abrir un huevo de... De mierda Keisling de la resistencia Me acaba de tocar unos kimbros por la cara Ya está, bro ¡Locura, bro! ¡Lecura, bro! ¡Llaves, bro! Vamos... ¿Te he echado otra, bro? Sí, claro Sí, estoy buscando ya Ah, vale, vale Que no sabía ¡Vamos dos, vámonos, bro! La quiero estrenada, bro Capaz tengo efigies, bro Tiene que estar todo hecho, bro ¡Locura, bro! ¡Lecura, bro! Pero en el fondo yo creo que se nota Eso de jugar con tu hermano, bro, con el Héctor Claro, ¿juga aquí, eh, bro? En plan, ¿cómo que mejoro, bro? Mucho más rápido Bueno, dime, bro Se mejora mucho más rápido jugando con tu hermano, con el Héctor En ese hielo, bro Comparado con este hielo, bro Y además que también, bro, que tú, eres un pedazo jugador Tú, yo te lo digo mucho más Sí, bro, tú tranquilo Qué chavalero Pero es verdad, bro Y yo ya con tanto mamá polla, pues, debería haber su sufrido, la verdad La verdad Porque ya lo tonto llevamos casi tres años jugando Sí, lo que pasa es que Bien, bien Ahora, bro, que estamos jugando rankings y tal Cinco meses o así Yo creo Una vez del verano, bueno, si casi un año, sí Le voy a decir que casi un año Un saludo Preparado, necesitas algo. Existe un aplicativo para conseguir un proceso. ¡No! ¡Esto! ¡No, no! ¡No, no! Oye, ¿ya me da compra? ¡Esto pasó seguro por las calles de la isleta que ha cumplido un objetivo hacer desaparecer la línea amarilla que el ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria puso hace dos semanas para monitorear el estacionamiento. ¡Se hace llamar Batman, pero él va a... ¡Batman! ¡Adiós, no le he dado! ¡Qué cabrón! No puede ser, he estado viendo un vídeo de un tío en Canarias, bro, que va pintando las líneas que pone el ayuntamiento para no aparezca. Y se hace llamar Batman. ¡Que quicheada! ¡Joder! Avísame, bro. Venga. Los canales están reventados. Son una pecharradilla. Y a plena luz del día vemos como, inmediatamente, después de que se eliminara la línea amarilla, los coches ya vuelven a estacionar. Los vecinos han hablado de su disertiva. Me parece súper bien lo que es ese tío, no sé qué, con acento canaria. Es que el acento canaria es el mejor, bro, de toda España, bro. Ya, bro. Después de la onda al vernos. Tendríamos que ir a Canarias, bro. Tendríamos que ir a Canarias, bro. Tendríamos que ir a Canarias, bro. ¿Cómo? ¿Cómo? Mi sueño. ¿Qué? Lo subí. ¿Por qué lo quería compartir sin que no lo subí, bro? ¿Por la historia? No. Es como si fuera un vídeo, bro, de mí, de esto. No lo veo, bro. Pero pide que todavía no cargaba. Por favor, que cargue, que lo quiero ver, bro. En cuanto salga, me pongo un casco, bro. No veo lo que tarda, bro. Tendríamos que estar a la mitad de ella, bro. Sí, este va a decir, bro, que el vídeo que subí está soltera otra vez, bro. ¿Qué dices? Te veo el nobel. ¿Sí? Si tienes ahí, he puesto la foto, ¿no? No, ya no. Sí. Te veo, bro. A ver. ¿Dónde? No sé, es verdad. Es una guarra, eh, bro. Es muy cerda ahora esta, tío. Pero no me acuerdo. No, no, bro. Ahí se acaba de subir yo, bro. Ok. Con paso seguro por las calles. Dale. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Voy a empezar hasta por el blue. ¿Sabes cuál es el...? Yo no sabía cómo se hacía este warbro. ¿El warbro? Sí, pero bueno, me lo van a robar rojo. Espérate que no va a tenga a la Luxur. Es que no sé qué coño están haciendo, de verdad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No te vayas No te vayas No te vayas Un minuto de tiempo No te vayas Me da algo malísimo El tic la pega por mal Nooo, en serio que mala suerte tío No sobreviven No lo está, ¿eh? ¿Para qué tiene Q? Té Ah, mierda, qué mala suerte tío Qué malísimo Pero le da pegada Bueno que se cura el retrasado de ti No te vayas 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 Vamos a morir, estamos muertos aquí. Mira esta, esta es la más lejita del mundo. La otra es el regalo. Nada, bro, esta partida no... No tiene mucho futuro, bro. No me gusta decirse. Lo va, bro. Lo va, bro. Esta partida está tan extra, bro. Son muy malas, bro. Las tres, tíos. Las tres únicas tíos de la partida son malas. Tiene la polla de decir ya. Tiene la polla de decir ya cuando vamos todos 0-3, bro. Qué increíble, bro. Los gilipollas que voy a... Tiene la polla de decir? Tiene la polla de decir ya. ¿Me lo has dicho papi? Pero por qué, ah, que ha venido lo de papi Porque si, o no Mírate Yo estaba pensando si era alguna letra en inglés o algo, ¿sabes? Y todos Es que ya es muy tarde, bro Lo que pasa cuando es muy tarde, bro Vamos, vamos Hay que pelear, hay que pelear Ganamos, ganamos, ganamos Joder Me ha tenido que matar, bro Me ha tenido que matar Si, ahora mismo La kata va fumadisima, bro La kata no se que se piensa No se que se instalada ahora La kata se ha fumado tremendo, cabrón, ¿tú? No se que no No puedo, bro Es que me tira a prender y todo y no... Es que aunque esté en torre, bro No puedo, bro Es que me tira a prender y todo y no... Es que aunque esté en torre, bro Es que, bro Es que me han paneado Darius y Mordekaiser, bro Contra un trindamer, bro Espectacular, bro No sé por qué, porque se me han puesto la madre Tienen mal Ándale Exacto No has dormido al lado Corto el wifi ¿Qué? Nada, bro Se ha venido mi madre Tuvo escuchada, bro Si Es que hay quebrar, eh Si, eso Si a las 4 Ya O sea Rayo, bro Yo tomo después de esta, te voy a decir que me iba a dormir ya Si, y yo también, después de esta Mañana le volvemos a dar, bro Rápido y fuerte Si, no te preocupes Lo que pasa es que tú usas... Ah, bueno, tú entre las 3, pero yo entre las 5, bro Las 3, ni de bla De nada No se que da filipollas Pero por ti ya, parece que esta renaciendo Pero tú si quieres Rúbame en la jungla Y eso que yo viví en defar Y farmea todo lo que puedas ¿Sabes? Aunque ahora mismo no puedas farmear Tú no te preocupes Tú intentas no morir Y después si eso te arriesga a farmear ¿Lo haces o no voy? Que sí, que ya he cortado Y he terminado la partida ¿Termino la partida de la cama? Es la segunda vez que me despegaste Y aparte no has dormido nada O cortas o cortas Vale, termino la partida ¿Cuánto termina esa partida? ¿Qué hora? 15 minutos No lo vas a poder ver 15 minutos creo que le queda Sí, lo estoy viendo El que estás viendo ¿Eso no es un temporizador? No, eso es el tiempo que lleva la partida No, no No me parece normal esto Esto no me parece normal Ah, no me parece normal No, no me parece normal Ya puedes ver Tienes un temporizador Tienes que ya no te preocupes Tienes un temporizador ¿Tienes un temporizador? No es un temporizador ¿Tienes un temporizador? de euro fuera de mi camino ha muerto un aliado ha muerto un enemigo ha disparado a un enemigo con cuidado malo que la move seguramente saldrá malo que la move no sigue 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 no pero no como el culo también te digo no sigue no sigue no sigue no sigue no no sigue no sigue no sigue no sigue no 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 que no lo ha dicho antes y si no Nada, no tiramos PF y ya está, bro, no te calles. Nada, no se lo van a tirar. Bueno, no se lo tienen tirado. Se ha destruido una torreta. Adiós. Madre mía, vaya, ya he retirado. Queda el cuadro. Sí, por favor, porque no voy si hace poco daño. Yo no sé qué se está haciendo, pero vamos. Dale, dale, dale. Yo voy a seguir permeando si no se puede. No, no. Oh, tía. Fuera de mi camino. No, no, no. Esta tía es estúpida. Está haciendo una penta, creo ya. Qué puto. Qué puto. Me la has liado. Qué cabrón. Cómo me la has liado con el arbusto. Vete, bro. Vete, bro. No, no, no le sigas, Carl. Qué malo. Qué malo de la momo, tío. Toma, cabrón. Bien, bro. Bien, bro. Bien, bro. Buen, bro. Buen, bro. Buen, bro. No, manita. Seguro, la verdad. Vete, pero que va a ver. Ah, no. Yo te digo. Sí, 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 sí. Con cuidado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora tenemos que acabar tu y yo Ahora tenemos que acabar tu y yo Vamos tu y yo, bro Vamos a acabar tu y yo Que aparece el Trinda y no Muga no, hay que pillar Dicho el Trinda Bueno, ya da igual Hay que irse, hay que irse Bueno, vamos, que tenemos un Nacho Ah, no, ya no, ya no Poco se habla de que hoy Shard Da uno ahora, eh, bro A mi me falta El 4-5 Poco ya, eh Pues quédate ahí full, full mid, eh La Lux es retrasada, bro A ver, yo iba haciendo retrasa media partida, la verdad Ah, bueno, en verdad Drake pega, eh Drake, Drake, déjelo Esa alma Vale, yo ya debería tener la humildad de armadura No, pero a los 800 llego y si me metto el Petro La cara con la pared Seguro que lloro Llega Puigamos un bot que llamo Tengo que yo Tengo que yo Alvaros, alvaros, alvaros Acabai eh Acabai Mucho malo bro Que buena bro Hemos perdido bro Claro que nos hemos perdido porque soy bonito Eres un puto bro Venga bro que se dormiente es que tu madre te arranca la cabeza Si bro Venga putardo Buenisima noche un placer jugar contigo Dos ganadas Dos buenas pajas Tengo maestría así con Tengo maestría así con Ramos Y yo con Darío bro Puta madre Escúchame bro Me acabo de pillar la maestría 6 con Darío bro Yo no puedo pillarme nada de Ramos Pero vamos bro no puedo pillarme Si me escucha? Si si te escucho te escucho Si bro Buenas noches bebe Buenas noches bro Que descanso Se opró sin El pasiglo Si te escucho Lo mejor Lo mejor Lo Gracias. 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 Gracias.